...conductor del programa Radial en Radio Fiesta, que es el programa informativo de la localidad. Y bueno, ustedes saben, este fin de semana, Bragado y Varadero han sido noticias relacionadas con este accidente fatal que dejó un muerto, un vecino de nuestra ciudad, pero bueno, para los detalles se los vamos a preguntar a él. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Danilo? Un saludo grande, buen día para vos y para toda la gente ahí de tu radio. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? Por favor, por favor. Bueno, sí, vos recién lo adelantábamos. Ayer tuvimos un domingo bastante agitado con el tema de noticias. Por la tarde, bueno, se encadenó esta tormenta, que también trajo algunas consecuencias aquí en Bragado. Pero bueno, el epicentro de todo fue en cuanto al clima, la ciudad de Carlos Casares y Chivilcoy, las más afectadas en cuanto a destrozos, voladuras de techo y demás, que si querés en un ratito te relato. Pero bueno, me quiero referir a lo que vos recién adelantabas, que es el fallecimiento de este vecino de ustedes, ¿no? Así es. El señor Pid Marzoa, 48 años tenía, él iba transitando ayer por Ruta 5, es una ruta, bueno, muy movida, con mucho tráfico, teniendo en cuenta que es la que une, por ahí la gente de Varadero que no sabe, es la que une Capital Federal con La Pampa. Precisamente de una zona cercana a La Pampa estaban regresando, según nos dicen, de una fiesta de cumpleaños, estos vecinos de ustedes que iban a bordo de esta camioneta Volkswagen, una camioneta Zaveiro, color negra, en sentido hacia Buenos Aires, ¿no? O sea, regresaban de un pueblo cercano a La Pampa y volvían a hacer su ciudad de origen que es Varadero. Bueno, ahí va David, David Marzoa, de 48 años, junto a otros dos hombres, que, bueno, una circunstancia que se trata de establecer, donde no participó un segundo vehículo, envistieron primero, bueno, una montaña, un montículo de tierra, porque ahí en esa zona donde ocurrió el accidente, que es el kilómetro 225, a unos 15 kilómetros de Bragado, entre Bragado y 9 de Julio, para que se ubiquen, había un montículo de tierra producto de un obrador, porque se están haciendo reparaciones en la Ruta Nacional 5, ¿no? Pasó por encima de esa montaña, la camioneta, obviamente, se elevó en el aire, y cayó, pasó por encima, muy cerquita, de un empleado de la empresa constructora, ¿no? Que estaba ahí en un obrador, y afortunadamente no pasó mayores, porque lo podía haber embestido. La camioneta dio varios tumbos y terminó sobre, bueno, en la zona de préstamo, con el fallecimiento de esta persona, que en realidad su deceso se produce pocos minutos después, cuando está llegando al hospital, ¿no? No en el momento, fue retirado en ese momento con vida. Ezequiel, ¿él era quien conducía la camioneta Saveiro? ¿Marzoa conducía? Sí, 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 el conductor de la camioneta es David Marzoa, de 48 años, no tenemos los datos de los otros dos ocupantes, porque ya te digo, tuvieron lesiones leves, están en observación todavía, pero no ha pasado mayores. Quien se llevó la peor parte era David, según nos decían los bomberos, una persona bastante robusta, que costó sacarlo del interior de la camioneta, fue conducido en ambulancia al hospital, que está muy cerquita, a 10 kilómetros ocurrió de la ciudad, este accidente, y lamentablemente Marzoa falleció ahí unos minutos después, cuando había ingresado al hospital, debido a la lesión recibida. La foto que ustedes publicaron también, se ve que el techo del lado del conductor está muy abollado, así que había golpeado muy fuerte su cabeza, lamentablemente David dejó de existir pocos minutos después, ¿no? Ezequiel, ¿las condiciones climáticas cómo eran en el momento de ocurrir el accidente? No, eran óptimas, Danilo, te cuento porque a esa hora, 7 y media de la mañana, estaba aclarando ya, ya había aclarado, en realidad era un día despejado, muy pegajoso, muy húmedo, que es lo que después desencadenó la tormenta, ¿no? Pero a esa hora las condiciones de visibilidad, nos decían la gente del peaje, eran óptimas, o sea, no había ningún impedimento, porque sí es cierto que días atrás a esa hora hubo mucha niebla, ¿no? Teniendo en cuenta la gran humedad, pero ayer precisamente no había condiciones climáticas adversas que podrían haber sido el detonante del accidente, ¿no? Es un despiste, vaya a saber por qué condición, bueno, esta camioneta se fue hacia uno de los laterales donde estaba, el obrador no está sobre la ruta, sino en un costado, y bueno, ahí tras embestir la montaña de tierra, también pasó por encima de un obrador y después terminó volcando, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Se descarta la participación de otro vehículo? No hubo otro vehículo involucrado, ¿eh? Los bomberos que concurrieron fueron los de Comodoro Pi, que es un pueblito que está muy cerquita de Bragado, que pertenece a Bragado, para asistir a estas personas, poder rescatarla del interior, porque ya era muy abollado, según nos decían, esta persona era muy robusta y fue complicado por ahí extraerlo, ¿no? Pero bueno, lo pudieron hacer, aunque lamentablemente el señor Marzón no pudo salvar su vida. ¡Qué bárbaro! Vos sabés que aquí es un vecino muy conocido en la ciudad, y esta noticia ha tenido un impacto tremendo en el día de ayer, cuando tomamos conocimiento. Sí, no, 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 imagino, imagino. Bueno, y en estas circunstancias, ¿no? Volvían de una fiesta, de un cumpleaños, aparentemente. Claro. No tengo en claro cuál es el pueblo, pero sé que es muy cerca ahí de La Pampa, unos cuantos kilómetros recibidos, porque nosotros estamos casi a 300 acá de La Pampa, un poco más también, y bueno, todavía les quedaba un trecho largo para llegar hasta Baradero, ¿no? Claro, qué bárbaro. Lamentable. Usted es Ezequiel del Río, es nuestro colega allí de Bragado, de Bragado Informa, y de Radio Fiesta. Entonces, ¿los otros dos ocupantes todavía siguen internados ahí? En observación, sí, en sala común, con algunas heridas leves, la sacaron barata, podríamos decir, Danilo, porque el estado que ha quedado del caminante, realmente, después de tantos tumbos y de chocar con tantos obstáculos, realmente ha quedado muy deteriorada. Bueno, afortunadamente están fuera de peligro, así que quédense tranquilos, la gente por ahí los conoce. No tengo los nombres en este momento, porque, bueno, solamente nos pasaron la información de la víctima fatal, pero los otros dos ocupantes, todos masculinos, están fuera de peligro, así que en cualquier momento volverán a su ciudad, ¿no? Con esta triste noticia, lamentablemente. Lamentablemente. Ezequiel, te cambio de tema y te pregunto, bueno, por el temporal allí en Bragado. Bueno, fue fuerte. Esto ocurrió alrededor de las seis de la tarde, más o menos, de ayer. La ciudad literalmente se puso oscura, o sea, se hizo de noche antes de las seis de la tarde. Realmente, fíjate lo que fue a tal magnitud que encendió el alumbrado público. Y, bueno, en un momento se vio una tormenta bastante fuerte de lluvia y viento, más lluvia que viento, por lo menos aquí en nuestra zona. O sea, cayeron 45 milímetros en 15 minutos, hizo que la ciudad colapsara, ¿no? Más allá de que después, bueno, más o menos fue desagotando y no hubo ningún inconveniente importante. Bueno, mucha agua dentro de las viviendas, algunos techos que se volaron también. ¿Qué más tenemos? Muchos árboles caídos, por ejemplo, en Ruta 46, que es la ruta que une Junín con 25 de Mayo, que pasa por aquí, también había caído una planta de importantes dimensiones. Y eso hizo que ninguna de las dos manos pudiera estar operativa, ¿no? La gente quedó varada en la ruta en el medio de la tormenta. Y, bueno, más allá de eso, sabemos que hubo problemas más grandes en Chivilcoy, donde ahí sí hubo varias voladuras de techo, y también gente evacuada. Aquí en Bragado, afortunadamente, no tuvimos evacuados, pero sí en Chivilcoy hay una veintena de evacuados por estas importantes condiciones climáticas que también dejaron sus secuelas en Carlos Cazares, a 90 kilómetros de acá. Dicen que Bragado se salva porque está en un pozo, literalmente, dentro de la llanura pampeana, pero en este caso fuertes consecuencias en Cazares, algunas en 9 de julio, y lo más importante en Chivilcoy, Danilo. ¡Qué bárbaro! Bueno, esperemos que el clima cambie en los próximos días, ¿no? Sobre todo cuando deja tantas secuelas, Ezequiel. Claro, bueno, hoy está un poquito más fresco, no lo suficiente, lo que quisiéramos como para que el tiempo mejore, porque de hecho están pronosticadas algunas lluvias más para el resto de la semana, pero sí está un poco más fresco que ayer, ayer estaba muy pesado, realmente muy húmedo, muy pegajoso. Hoy la ciudad amaneció despejada, pero todavía con alguna temperatura elevada para esta época del año, ¿no? Claro. Ezequiel, te mando un abrazo grande y te agradezco la gentileza de habernos atendido, sé que estás ahí por comenzar tu programa en la radio, ¿no? Exactamente, sí, a las 9 de la mañana. Así que les mando un abrazo a ustedes, ahí a toda la gente de Varadero, y gracias por llamarnos, Danilo. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Nuestro colega de Bragado Informa y de Radio Fiesta, Ezequiel del Río, hablando con nosotros, lamentablemente con esta triste noticia, ¿no? Confirmando este accidente fatal que le costó la vida a David Marzoa, un vecino de aquí de Varadero, donde deja como saldo, repito, esta víctima fatal, mientras que los otros dos ocupantes, trasladados al hospital de allí de Bragado, este hecho ocurrió en la ruta 5, 7 y media de la mañana ayer. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo a Marzoa, pero bueno, cuando le ocurre algo a un vecino siempre digo que nos duele como si fuese de la familia, ¿no? Y eso es lo que tenemos lamentablemente que contar, a veces estas noticias tan tristes que es lamentablemente nuestra obligación darlas a conocer, pero digo, muy triste por cierto, cuando se pierde una vida y mucho menos, mucho más cuando es en estas cosas, ¿no? En un accidente, cosas a veces impensadas, pero que lamentablemente nos llevan a tener que darlo a conocer. Y desde aquí quiero enviar nuestras condolencias a su familia. 8.55 minutos, ya venimos. Danilo Galeana y Vos, contacto directo en tu radio.